La policía de infancia y adolescencia genera una alerta para la ubicación de un vehículo optra color azul, en el cual al parecer llevan una menor de edad, la cual pretendía ser sacada del departamento y según lo que se ha podido verificar el día de ayer, según una información que llega anónima a la policía de infancia y adolescencia, se había realizado una transacción de venta de una menor de edad. Efectivamente la policía inicia labores de verificación y de investigación, siendo ubicada esta señora, la cual es ciudadana venezolana, esta persona si había tenido un bebé y había realizado alguna transacción económica con dos ciudadanos colombianos, una pareja del departamento de Boyacá, quienes habían venido a dirigir al departamento y habían recibido, habían dado un dinero a esta señora y habían transado pues obviamente que después de que la niña naciera, la entregaban, entregando otro dinero adicional. Esta mañana se tuvo conocimiento que la señora efectivamente había hecho esa transacción, había entregado a la niña y que estas personas habían inclusive, habían realizado, entregado todos los datos en el hospital, había quedado radicado en el hospital como si fueran los padres originales de esta menor. Efectivamente se ubica, como le digo, a la persona venezolana, donde ya a las unidades de infancia ya le hacen todo relato de lo ocurrido y es donde obviamente el día de hoy se inicia todo el trabajo de policía para tratar de ubicar este vehículo y dar con el paradero obviamente de la menor y la ubicación de estas dos personas, que efectivamente gracias a la labor que hizo la policía en el departamento el día de hoy, se ha generado una alerta no solo en el departamento, sino en los departamentos vecinos y es así como aproximadamente a mediodía se ubicaba un vehículo ultra color azul, donde se movilizan estas dos personas con la menor en el departamento de Boyacá, más exactamente en el municipio de Pajarito. Coronel, la policía tiene establecida cuál habría sido la suma de dinero pactada por la entrega de la menor y esta madre era de procedencia extranjera. Si la señora es venezolana, el monto todavía no está establecido, obviamente hay que tener en cuenta que en este momento nos encontramos haciendo todo el proceso de judicialización con el departamento de Boyacá y la idea es poder aportar la información clara y precisa para que nuestras autoridades judiciales puedan tomar las acciones judiciales pertinentes obviamente con estas, tanto con la señora como la señora extranjera, como con los que realizaron esta compra a esta menor. Coronel, ¿de dónde salió la alerta? ¿De dónde se conoció el caso? El día de ayer es alertada la policía por una persona que no se identificó y donde el día de ayer con esta información que se hace radica una noticia criminal que es donde obviamente se lleva a dar con todo el resultado que estamos manifestando el día de hoy. Coronel, ¿qué implicación tienen los funcionarios del hospital donde se estaban realizando los documentos para certificar que este menor era de propiedad de las personas que se los habían llevado? Pues ahí es donde tenemos que entrar a verificar y establecer con la investigación si hay alguna complicidad o hay alguna situación especial de hospital, la cual obviamente se determinará en la investigación que están realizando nuestras unidades de policía de infancia y adolescencia. ¿Cuál fue la ruta de persecución del trabajo de la policía para lograr detectar? Pues ya tenemos conocimiento que esos ciudadanos iban hacia Boyacá, entonces inmediatamente alertamos al departamento de Boyacá, donde esa señora ya estaba en el terminal, la señora venezolana, iba a salir aquí del departamento donde es ubicada por la policía y ella obviamente ya manifiesta toda la información que estamos dando al respecto. ¿En qué estado físico conoce la policía que fue allá la menor? No tenemos conocimiento exacto, porque obviamente como le digo en el departamento de Boyacá y nuestras unidades de infancia y adolescencia están coordinando con el departamento, pero creemos que se encuentran en buenas condiciones, la niña tiene cuatro días de nacida. ¿Qué manifiesta la mamá de esta menor? ¿Por qué la vendió? ¿Cuáles fueron las razones que la motivaron a realizar esta actividad? Como le manifiesto, apenas hasta ahora estamos haciendo todo el trabajo investigativo, verificando qué fue lo que ocurrió y obviamente esta señora también tiene dos menores de edad más, los cuales fueron ya restablecidos derechos por parte de bienestar familiar aquí en Colombia para obviamente esos niños que deben para protección del Estado colombiano. ¿Coronel, tiene antecedentes la policía de Casanare de un hecho similar los últimos años o algo así como compraventa de menores de edad? Pues nosotros en el tiempo que yo llevo aquí en el departamento, que es un año y doña y tres, cuatro meses, no hemos escuchado un caso de esos, pero obviamente también es agradecer la información oportuna que da la ciudadanía y alerta en esta situación y es ahí donde la policía obviamente cumple con sus actividades, como es la ubicación de esta niña y obviamente pues evitar que se denarara esta situación tan lamentable como este caso que se presentó. Coronel, hace algunos días sucedió también un caso en la ciudad de La Bendición donde fue raptado también un menor hasta el país de Venezuela. de la cesaría de pronto realizando esos actos más de seguido en el departamento donde estén vendiendo menores de edad por parte de los extranjeros. Bueno, hay que entrar a establecer obviamente con las condiciones de estas, de algunas personas venezolanas, de condiciones económicas muy difíciles y obviamente pues hay algunas personas que aprovechan eso y aprovechan estas situaciones de vulnerabilidad y de dificultades de esas personas para aprovecharse y hacer estas transacciones obviamente que son tan desprobables como el caso que estamos mencionando el día de hoy. Coronel, se le sigue dando golpes al narcotráfico, ¿qué resultados ha dado la policía en los últimos días? Bueno, el día de ayer también vimos un caso muy importante, lo hicimos con policía de carreteras, con inteligencia de antinarcóticos y con nuestras unidades del departamento donde ubicamos un vehículo en el municipio de Paz de Ariporo, de cual vehículo iba con una caleta transportada aproximadamente 120 kilos de clorhidrato de cocaína y obviamente pues iban con destinos del departamento de Arauca. Ahí tenemos una buena capturada y ahí es donde estamos pues dando unos golpes muy conductantes en el departamento, donde estamos viendo que efectivamente nos han cogido una ruta de tráfico de estupefacientes y la cual obviamente gracias al trabajo que viene haciendo la policía tan importante en inteligencia hemos podido ubicar estos alcaloides que obviamente lo único que hacen es seguir alimentando obviamente la problemática delincuencial y de los grupos en el país, no solamente en el departamento, sino en el país. ¿Comienza con pie derecho la encazanar y la estrategia nacional de los 100 días de lucha contra el narcotráfico? Sí, gracias a Dios estamos dando un buen golpe y la idea es seguir trabajando muy duro, también estamos obviamente articulando el trabajo con fiscalía y empezar obviamente a darle todas las ollas de vicio aquí en la ciudad de Yopal, que tanto afectan obviamente a nuestros niños y adolescentes que es lo más importante. Seguir trabajando en estos 100 días en la ubicación de todos esos expendios que vienen afectando obviamente la seguridad de la ciudad de Yopal y el departamento. Coronel, ¿qué antecedentes tiene la persona que fue capturada en la incautación de esta cocay? Este sujeto no tiene antecedentes penales, no tiene antecedentes registrados y estamos verificando obviamente la procedencia de dónde venía, ya que eso no era directamente el departamento, sino han cogido de tránsito el departamento de Casanare para salir obviamente hacia Arauca. ¿El vehículo se adquirió a través de Fuente Humana? No, inteligencia nuestra, nuestra dirección de antinarcóticos que tiene obviamente un grupo muy fortalecido de inteligencia que vienen trabajando obviamente todas estas estructuras criminales que vienen realizando esas actividades de narcotráfico en el país. ¿El vehículo tiene algún permiso internacional? No, el vehículo es un vehículo colombiano, conductor de acá, también del país y lo que se pensaría es que iba hacia el departamento de Arauca, hacia allá es lo que estamos estableciendo, si había algún tránsito hacia otro lugar. ¿Cuál es el valor que tiene el material incautado? Aproximadamente unos 250 millones de pesos. Coronel, de otro lado, ¿qué información se tiene en torno a la situación en la ciudad de La Bendición? Habida cuenta de los ataques e intentos de sicariato hace un par de noches hacia una pareja. ¿Qué otras acciones de control policial en la zona, especialmente de la resistencia, ha desplegado la policía para buscar procurar la tranquilidad del sector? Bueno, ahí vamos a traer un grupo que estamos armando en el departamento, un grupo de aproximadamente 15 unidades, las cuales las decidimos ubicar con unas motocicletas y vamos a generar algunas zonas de atención, sobre todo en La Bendición. Vamos a empezar a sectorizar algunos lugares en forma permanente, las 24 horas que tengan control y evitar que se nos sigan generando esas nodades en ese barrio, en esa zona de la ciudad de Llobal. Sabemos que obviamente es un sector que ha sido agobiado por la delincuencia, que tenemos presencia obviamente de delincuencia por lo permanentemente y la idea es que con estas unidades que vamos a colocar, podemos hacer un control no solamente en el día, sino en las 24 horas. Coronel, se conoció que anoche también fue herida una persona con arma de fuego en este mismo lugar en la resistencia, no es exactamente la PETAR. Si ayer se presentó la lesión de un sujeto en la altura de las extremidades, no se encuentra brevemente con la herida, no fueron de gravedad, si manifiesta la persona, él tuvo algún inconveniente con algún sujeto allá y se presentó esta situación, también estamos investigando obviamente qué fue lo que ocurrió y dar con la captura obviamente de este delincuente que es el que ocasionó esta lesión a este ciudadano. Obedece más a una riña que a un tema de sicaria. Sí, son situaciones de delincuencia, el sujeto también que fue lesionado tiene algunos antecedentes penales también, eso es lo que estamos estableciendo, qué fue lo que pudo haber ocurrido pues obviamente en esta situación. Se ha escuchado en varias ocasiones por la comunidad que es una disputa precisamente del poder del microtráfico en este sector. El caso de anoche estamos verificando porque está más bien asociado ya a un tema de rencillas entre delincuentes, pero obviamente han habido algunos casos que estamos investigando que pueden estar ligados obviamente al tema del microtráfico en el departamento, como ustedes ya habíamos manifestado, hemos venido dando unos golpes también contundentes en contra del clan del Golfo, que el grupo estaba llegando aquí al departamento, hemos venido dándole duro también con nuestras unidades de policía, haciendo presencia, haciendo controles en todo el departamento con el fin de evitar eso, de que sigan teniendo confrontaciones obviamente por las rentas ilegales en el departamento. Coronel, de otra parte también se dio la captura de un pastor que al parecer venía usando de algunas personas o de algunas mujeres en el sector del municipio de Puerto. Bueno, esa información lo que manifestaba es de que apenas estamos haciendo todo el proceso de judicialización, no podemos dar realmente alguna información adicional al respecto, porque en este momento pues como le digo necesitamos que no se nos van a caer esas capturas, que no vamos a tener ninguna dificultad con eso, entonces la idea es primero hacer bien la judicialización y después le daremos la información a ustedes de todo el desarrollo de este caso que obviamente es tan importante para la seguridad del departamento. ¿Se conocía que esa persona intentaba salir del país? Eso se cree, entonces por eso obviamente la policía tuvo que proceder en forma rápida, fue capturado fuera del departamento y la idea es que apenas le tengamos la información clara y precisa de todos los posmenores del caso, les vamos a dar la información a los alumnos de comunicación. ¿Qué sucedió el día de ayer en la tarde frente al parqueadero de las instalaciones del Alcosto, del centro comercial de Alcosto? Bueno, hubo un caso donde hubo un posible intento de hurto, donde el vigilante de este lugar reacciona y evita obviamente que se presente esta situación ahí y por eso la gente manifestaron que pronto era que había alguna situación de sicariato, no, el caso fue donde el vigilante es el que entra a intervenir y evita obviamente una novedad que se presentara ahí en ese lugar. ¿Se presentaron lesionados, heridos, algún tipo de situación, capturas en medio de esta situación? No, no tuvimos ningún caso de lesionados, estamos verificando obviamente las cámaras del sector con el fin de establecer cuál fue el sujeto obviamente que llegó a cometer esta novedad en ese lugar y la idea es apoyarnos con los vigilantes también que fue el que tuvo directamente conocimiento del caso para poder obviamente ubicar a este delincuente que trató de cometer ese hurto en ese lugar. ¿Se trataría de un intento de hurto hacia una persona, cliente del sitio o un comerciante del lugar? Se cree que de pronto hubo alguna persona que está habiendo alguna transacción bancaria, entonces eso se está logrando verificar, no solo ahora establecer bien cuál fue la situación, pero lo que se ha podido manifestar según lo que dice el señor vigilante es que fue por evitar el hurto de una persona. ¿Venían siguiéndolo desde otro sector de la ciudad? No, no tenemos conocimiento cuál fue la situación, como le digo directamente esa la información que estamos dando fue dada por el vigilante que se encontró en ese lugar y que manifestó lo que estamos diciendo. Coronel, usted es muy gentil.